Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia el saber que no está aquí Oh baby, we gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Ese lindo perquisito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, qué amor Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Yo te quiero No me hagas eso No me hagas eso Gracias.